Gracias por ver el video. La tercera ocasión en el Festival de Libros de Los Ángeles Tanks, un festival por invitación y uno de los más grandes del mundo. ¿Cómo se siente después de la presentación? Me siento muy contento, sobre todo porque estuvo engalanado con la presencia de la música de mi hijo y de un mago que hizo maravillas y que capturó también la atención y el aprecio del público. El sueño del mago es una historia real. ¿Qué pasa con el mago corona? ¿Dónde está él ahorita? El mago corona ahorita se encuentra muy delicado de salud en San José, California. Y maestro, si pudiésemos resumir de alguna manera, ¿cuál es la mayor enseñanza que el libro da a la audiencia, a los lectores? ¿Qué es? Y bueno, este reconocimiento es muy importante de parte del concejal Coren Price, el concejal del distrito aquí en la Universidad del Sur de California. Es un reconocimiento que lo ha ganado con su trayectoria tan extensa. Muchísimas felicidades y de verdad, bueno, formará parte de todos esos reconocimientos que la vida le ha otorgado. Maestro, muchas felicidades y estamos muy orgullosos de que sea el fundador y líder de la corriente Luz Nueva, New Life en el Arte. Y muchas gracias, así que sigan al maestro Manuel Benítez y les invitamos a que se unan a su proyecto. Los esperamos en Art Nouvelle Lumière y en la galería de New Life Art Gallery, donde pueden también apreciar obra del maestro y de otros artistas. Muchas gracias y felicidades. Gracias. 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 Gracias.